Un saludo muy especial, les habla Álvaro Castañeda Duarte, Secretario de Educación del municipio de Yopal. Quiero invitar a todos los estudiantes de los grados noveno, décimo y once de las instituciones educativas públicas del municipio de Yopal a que se postulen al programa Última Milla Móvil del Ministerio de las TIC. El programa beneficiará a 145.000 estudiantes del país con 5 gigas, minutos ilimitados, WhatsApp hasta por 15 meses. Estos son los requisitos para poder participar, pertenecer a los estratos 1 y 2 del SISBEN, tener teléfono inteligente y adquirir la SIM que tiene un costo de 5.000 pesos. En la descripción del video les vamos a dejar el enlace. Recuerden que tienen un plazo máximo hasta el 7 de mayo del 2021 para realizar su inscripción.